Noticias de Bolivia de hoy 16 de septiembre. Vicepresidente del MAS apunta a Del Castillo y Lima por plan negro contra Evo. El vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, apuntó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y al ministro de Justicia, Iván Lima, de gestar el plan negro contra Evo Morales, actual líder del Partido Azul. Ese es el plan negro que ellos están preparando. Están armando para poder, de alguna manera, descabezar a nuestro hermano Evo Morales y terminar con la personalidad jurídica del MAS y PSP. Una vez descabezada la personalidad jurídica, ellos lo que están pensando es hacer nacer un nuevo partido. Ese había sido lo que se hablaba, renovación, renovación, y tras renovación, dijo García. Asimismo, indicó que ese discurso de renovación empezó desde la derecha. Sin embargo, muchos partidarios del MAS lo adaptaron. Nosotros entendíamos por renovación que supuestamente los que somos viejos dirigentes vamos a cambiar por nuevos dirigentes. Pero en el fondo no había sido así. En el fondo había sido eliminar la personalidad jurídica del MAS, eliminar al hermano Evo Morales y hacer nacer un nuevo partido con un nuevo líder, sostuvo. Recordó que en varias oportunidades le solicitaron al presidente de Estado, Luis Arce, que cambie de ministros. Sin embargo, se hace caso omiso a esta demanda. Desde hace meses, el Partido Azul sufre una ruptura política interna, la cual ha generado conflictos entre funcionarios. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Cambiamos de información y hablamos del conflicto cocalero, ya que dirigentes de Adepcoca denuncian la presencia de infiltrados. Cocaleros de Adepcoca denuncian que anoche sufrieron supuestas agresiones. Relatan que un auto desconocido lanzó gas e incluso apuntaron con un arma al seguridad de la puerta del edificio de Adepcoca. Había otra movilidad, un tonás blanco, igual, de la misma forma, habían dos de inteligencia, total cuatro personas, quien al promediar las siete de la noche, se aproximan más cerca de Adepcoca, lo que es la puerta tres en la calle Arapata. Logran sacar un armamento. Hacen el cargado del armamento para querer disparar al de seguridad. Los dirigentes principales no están en la ciudad, son otros dirigentes que están tomando decisiones. Garantías al caso contra cualquiera cosa que vaya a pasar directamente es responsable el gobierno. Piden al gobierno que no se politice el tema y a la vez que encuentren soluciones con la aprobación y la legalidad del único mercado autorizado de Villa Fátima. Los yungueños estamos firmes, vamos a hacer respetar esta casa grande, ya sabemos cuál es la intención del gobierno. A las diez treinta de la mañana, la exalcaldesa del Alto Soledad Chapetón salió de cerdas policiales en la ciudad de El Alto, califica su aprehensión como un exceso. Así salió de cerdas policiales de la FECS El Alto la exalcaldesa Soledad Chapetón con su niña en brazos, luego de ser aprendida dos días acusada de presunto daño económico al estado de más de tres millones de bolivianos. Ahora deberá cumplir detención domiciliaria en su casa de Nuevos Horizontes, mientras que otras tres personas fueron enviadas con detención preventiva a San Pedro por seis meses dentro del mismo proceso. Sí, quiero primero agradecer siempre a Dios porque estoy con la verdad y estoy con la justicia de él. A él me encomiendo todos los días y en toda esta maldad que se ha generado en contra de mí, en contra de mi gestión. A tiempo de asegurar que es inocente, lamentó que se haya cometido exceso hasta el momento de su aprehensión, ya que estaba con su niña de un año y cuatro meses en brazos, con quien durmió estas dos noches en cerdas policiales. Esto ha sido un exceso, tengo una bebé de pecho, tengo una mamá adulto mayor que está a mi cargo, pero no han considerado estos extremos. Sin embargo, agradezco porque ahora me han dado esta detención domiciliaria con derecho a trabajo y defenderme desde mi hogar. Lastimosamente no han tenido el mismo trato mis ex compañeros de trabajo. Somos inocentes, se nos está acusando no de actos de corrupción, sino de actos administrativos. No puede ser justo de que la alcaldía con su nueva administración generen sus propias pruebas. La ex alcaldesa guardará detención domiciliaria con salidas laborales. Este es el segundo proceso en el que le dan medidas sustitutivas. Existe un tercer proceso por el cual aún está siendo investigada. Hablamos del anuncio que hizo el sector de los cocaleros de coca de una masiva marcha este lunes por los últimos hechos que han suscitado y han derivado en la aprehensión de su máximo dirigente. ¿Qué respondió el ministro de gobierno? Escuchemos. Hace más de una semana, cocaleros de Adepjoca llegaron a La Paz y realizaron la toma del mercado paralelo. Marcha anunciada de manera pacífica, pero que se desvirtuó según el ministro de gobierno, ocasionando varios delitos. Hemos visto que esta gente ha llegado al departamento de La Paz la semana anterior diciendo que iban a llegar en una marcha pacífica y lamentablemente, como ellos dicen, han cometido excesos. Sin embargo, si revisamos la normativa legal vigente, no han cometido excesos. Han cometido delitos dentro del territorio nacional que están siendo investigados por el Ministerio Público y se demuestra la comisión de estos delitos, tienen que cumplir las sanciones correspondientes. Para este lunes se anunció una nueva marcha exigiendo la liberación de su líder Freddy Machicado. Ante este anuncio, el Ministerio de Gobierno mencionó que se armará una estrategia policial para evitar mayores incidentes. Al respecto debemos manifestar que se han anunciado dos marchas por parte de los sectores cocaleros para el día lunes, una de ellas convocada por el sector de Arno Lalanes, pidiendo que la justicia avance con lo sucedido hace un par de días con la toma de su mercado. Y existe también otra movilización anunciada por el sector del señor Apasa. Lo que estamos haciendo con la Policía Boliviana es elaborar un plan de operaciones para garantizar la paz y la tranquilidad de todo el pueblo paseño. Los cocaleros llegan el lunes y se desconocen las medidas que asumirán. En caso de decidir marchar hacia Plaza Murillo, la policía analiza acercar kilómetro cero y evitar el ingreso de los cocaleros. Cambiemos de información, hablamos del conflicto cocalero porque se confirmó la aprehensión del dirigente de Juventudes de los Yungas por portación y tráfico ilícito de armas. Se ha procedido con la aprehensión del señor Raúl Ediberto Uriah Aguirre. Policía prende al dirigente de Juventudes de los Yungas y los sindicatos de tráfico de armas. Yo tipificado por el delito de tráfico ilícito de armas, ¿no? Siendo que, como les digo, al momento se encuentra en proceso de investigación. Según el abogado, el dirigente habría sido aprendido en la carretera hacia Chulumán y por personal encubierto de la policía, sin orden de citación ni aprehensión. Bacos de Río estimo la misma suerte que el señor Freddy Machicado, toda vez que él representa un sector de los jóvenes y es el presidente también. Según la policía, dos mujeres más fueron aprendidas en la ciudad de El Alto en posesión de explosivos que se presume habrían proporcionado los mismos para los conflictos en Adepcoca. Consistentes de acuerdo a la primera valoración, 15 cajas de material explosivo, accesorios como mecha, detonantes, los cuales han sido colectados por personal especializado en la Unión de Bomberos. Los tres sindicatos de portación y tráfico de armas están a la espera de su imputación y audiencia de medidas cautelares. El día de hoy se va a proceder, seguramente con la audiencia de medidas cautelares, prosiguiendo los actos investigativos. Mientras que el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, apela a su detención preventiva y espera fecha para su audiencia. Tal, conforme establece el artículo 251... Machicado apela a la detención preventiva y abogado demanda una marcada retardación de justicia en busca de su libertad. Falta la transcripción de esa audiencia, no olvidemos que la audiencia ha durado aproximadamente siete horas. El abogado cuestiona la aprehensión, la toma de declaración, la audiencia cautelar y su traslado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva guiado por una serie de irregularidades. Según él... Vamos a nosotros esperar y confiar en la justicia en segunda instancia para poder revocar esta decisión. Este lunes podría llevarse a cabo la audiencia de apelación en busca de lograr la libertad del líder cocalero en medio de cuestionamientos por presuntas ilegalidades. Por la celeridad que se ha dado a esta audiencia de medidas cautelares, la defensa también ha sido restringida en su derecho a la defensa porque nos ha dado pocas horas para poder asumir una defensa eficaz a favor del señor Freddy Machicado. También el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, Alberto Arispe, pide la renuncia de cuatro ministros. ¿Por qué? El tema del plan negro sale del Ministerio de Defensa. Si él dice que no existe, entonces no sabe, no tiene control. Por supuesto también no sabe. Entonces, por tanto, está por demás. Hemos hablado del ministro de Castillo, que constantemente hace pelear a la gente, hoy por hoy con este escándalo de corrupción, el ministro de Obras Públicas, de la misma manera. Y el de justicia, ni qué decir por señalar al movimiento al socialismo, al hermano Morales Saima.